Una eternidad atrás, dos personas que se conocieron en un pueblo sin asfaltar, provenientes de galaxias distantes, con historia de debilidad. Desde las cartas que viajaban ansiosas por cimentar muestras de anhelos, de sueños de vivir detrás de las mismas puertas, la distancia de encuentros se transformó. ¿Cómo dice? ¿Quién es la ciudad? Y los perros al caminar, se sentan, cantan, el cielo y no va a querer cantar. ¿Quién es la ciudad? ¿Quién es la ciudad? ¿Quién es la ciudad? ¿Quién no para de imaginar? ¿Quién es la ciudad? Siempre está se volviendo. ¿Quién es la ciudad? 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 Y los cerros al caminar Mientras están a cantar Lo que hoy no va a que cantar En esta ciudad Con la piel atenta y la mente Que no para de imaginar En esta ciudad Quiero ustedes Quierta 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 Siempre en la ciudad Y los cerros al caminar Quierta, tarjarla Hoy no va a llegar a siempre esta ciudad Con la piel, la teta y la mente Que no para de cañer Siempre esta ciudad Gracias